¡Hola gente! ¡Biii! Habría que encender un par de luces... Ahora sí, hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo el inicio de posiblemente una serie, un reto que quería hacer Y creo que es el momento perfecto, ideal para hacerlo Entre que se acaba Blacos 3 y empieza el nuevo juego Estas 3-4 semanas es el momento de hacerlo Es el momento de hacer el maldito reto de las 70 bajas en duelo por equipo ¿En qué consiste esto? Consiste en sacarse el 20-0 un juego de armas Por eso se llama 70 bajas en duelo por equipos No, obviamente consiste en sacarse 70 bajas en duelo por equipos Con rachas, con todo lo que sea, tú solo 70 bajas en duelo por equipos De los 6 compañeros, 3, 4, 5 compañeros que tengas Tú te tienes que hacer mínimo, en este caso yo, 70 bajas en duelo por equipos Es un reto muy difícil, es un reto que creo que puede volar un montón Lo ha hecho a bastante gente ya, pero quería hacerlo y quería ver si soy capaz Y hoy os traigo el primer episodio Así que disfrutadlo, es un reto de concentración absoluta Un reto muy difícil y vamos allá ¿Estamos listos? Pues claro que sí Crear una clase UNDP Esta va a ser mi clase Desafundando puñadura, lo llevo siempre Cargador rápido para que nunca me pillen sin balas Luego pos quemador porque es como me muevo yo Carroñero lo necesito para tener más balas siempre Supresor de detonación para que no sepan por dónde voy Y más que la práctica, por si acaso una cegadora o una pen Pues me quiere intentar joder Ahí lo tengo Después de racha en las más destructoras Espectro, raps, univeg, nada que yo tenga que controlar Así que yo seguiría yendo a matar pues con el arma Luego tenemos de especialistas el blindaje cinético Y nada, esto va a ser el objetivo Ahora está mucha gente jugando Infinite Warfare Así que aquí habrá gente, yo supongo, yo espero peor, más mala Así que yo creo que me lo puedo sacar Intentaré que sea en un mapa bueno Y tengo que intentar conseguirlo como sea Vamos allá Por cierto chavales, muchos de vosotros me la habéis pedido Ya están disponibles las camisetas de Eretix O sea, muchos de vosotros la habíais pedido No teníamos previsto sacarlas tan pronto Pero te lo juro, en casi todos los vídeos había muchos comentarios Diciendo, ¿dónde están las camisetas? Sacarlas ya, las tenéis aquí abajo Son muy guapas, muy guapas Y están a muy, muy buen precio Así que espero que os molen, lo tenéis aquí abajo A toda la gente que me lo estaba pidiendo Lo tenéis ahí, envíos a todo el mundo O sea, una pasada, os va a encantar Tenéis abajo la web pronto Las llevaré yo aquí También hay pósteres que pondré detrás O sea, una pasada Y en estos días os las iré enseñando Me las iré poniendo y todo eso Porque molan muchísimo Sí, también sé que me tengo que cortar el pelo Pero vamos, urgentemente Lo sé, yo lo sé Vosotros lo sabéis Todo el mundo lo sabe Tengo una bloguería muy cerca O sea, varias No es cuestión de eso Es cuestión de que apenas tengo tiempo Y estoy siempre de repente cansado Pero bueno Además que tampoco sé cómo pelarme Como siempre Si cambio, no sé Si este vídeo Si este vídeo llega a 50.000 likes Me corto el pelo Vamos, al 2 Al 1 o al 2 Que es un plan casi calvo 50.000 likes 40.000 No, 40.000 lo que veréis que llegáis 50.000 De verdad, ¿eh? De verdad Imposible, imposible Vamos 2 1 Estamos listos ya A ver cómo hacemos esto A ver cómo hacemos esto Porque además llevo carroñero No llevo manos ágiles Y sin manos ágiles Como que me muevo peor Es algo raro Pero es así O sea Es así ¿Esto qué es, tío? Esto es exactamente lo que necesito O sea, que estén ahí La gente campeando Me encanta Me encanta Es exactamente Lo que necesito Tío, de verdad Vale Vamos a darle la vuelta A esta gente por aquí Perfecto Vale No hemos empezado nada mal, ¿eh? No hemos empezado nada mal En mi opinión Yo creo que no hemos empezado Muy mal del todo Ey Pero tiene que estar por aquí Este hombre Mírale, estaba aquí Madre mía Que casi me caza, ¿eh? Casi me caza este tío Eso no hubiese molado nada No hubiese molado nada Uy, uy, ese tío Es que, tío Desde aquí me pueden reventar Además, muy fácilmente Además, muy fácilmente Uy, esa bala Uy, esa bala Que se necesitaba ¡No! Vete Vete No, no, no ¡No, tío! ¡No! Me han reventado A 75 del espectro A 75 Aquí iba 10-0 Aquí iba 10-0 17 bajas Tío, eso me ha jodido la partida Ya veréis Pero vamos Es que iba perfecto para eso Iba perfecto para este reto Iba perfecto Están campeando a la gente Están jugando De la manera Que necesito Para llegar, rushearles Matarles Es exactamente lo que yo necesito, tío Pero también me necesitaría Haberme sacado las rachas, tío Y no lo he hecho Y no lo he hecho ¡Qué rabia! ¡Qué rabia, tú! ¡Ah! Bueno, venga Voy a intentar ir al respawn A ver si les pillo Si les pillo en el respawn A ver Eh Otro más aquí, eh Otro más aquí Muerto No Vale, perfecto Vamos Intenta subir aquí arriba Este aquí El pavo este Otro más aquí Había uno aquí, eh Había uno aquí No quiero coger ningún arma Porque pierdo tiempo, básicamente Pero No me vendría nada mal Pillar alguna, eh No me vendría nada mal Hay más gente por aquí, eh Hay más gente que está viniendo todo el rato No paran de venir ¿Me doy el blindaje? Me doy el blindaje, eh Me doy el blindaje Necesito blindaje Uf, chaval No sé ni por qué me lo he puesto Claro, mejor que me lo haya puesto ¿A que no? ¿Vale? Despiadado, tío Iba genial en esta partida Me tendría que haber sacado la racha Antes No Ahora no me matéis, eh Ahora no me matéis Me cablaría mucho Vale, esto aquí Ya está Inténtalo Vamos a intentarlo igualmente A ver si no Feileo Feileo, tío Y feileo Y me mete el tiro de subida este hombre 23-3 Me voy la mitad de la partida Me puedo hacer 50 bajas Como mucho más o menos Yo diría que como mucho 50 bajas O sea No creo que caigan más La verdad No creo que caigan más Intenta matar todo lo que pueda La racha Lo que sea Pero más de 50 bajas Es que lo veo muy negro O sea Lo veo muy difícil Vale, voy a intentar hacerme a este, tío Y por aquí No fallar nada de balas Pero es que igualmente, tío O sea Este es mi primer intento, ¿vale? Mi primer intento en serio Es este actualmente Si me hago Cerca y cerca balas De 50 bajas La verdad es que sería un Éxito bastante grande Sanguinario No voy a ir nada mal, eh O sea Obviamente Debería haberme sacado ya todas las rachas Si me lo fuese a sacar En esta partida No Vale, perfecto Dos aquí Otro más aquí Dios mío O sea, este reto Es lo más difícil que he hecho en mi vida Yo creo, eh O sea No estoy hablando mucho Porque estoy más concentrado Que nada jamás Vale, dos aquí Otro espectro más Pero es que no puedo más O sea, no puedo más No puedo ir más rápido, tío Ahora mismo no puedo ir más rápido Y me mato otra vez a los 25 de los raps Y me mato otra vez a los 25 de los raps, tío Joder, iba guay, tío Iba guay Esta partida hubiese sido, eh O sea, me lo podría haber sacado A la primera No fácilmente No voy a decir fácilmente Porque no es verdad O sea No es verdad Como me haga este hombre ya Flipo No, no, imposible No voy a decir fácilmente Porque no No es verdad Pero esta gente Ni me ataba mucho O sea, era una buena Era un buen inicio Por así decirlo Para esta Esta serie Podríamos decir, ¿no? O sea No iba nada Desencabellado O sea No era imposible Sacártelo aquí Y eso la verdad Para la primera partida Es, por así decirlo Un pequeño éxito Yo creo incluso A ver Venga, va Bájate por aquí Vea Baja, baja, baja Vamos Vamos Chaval Dios mío Abusón Me dan Me dan la medalla esta de Abusón No, tío Un tío con el blindaje imposible Llego a las 50 Ah, y se sacan los raps Un amigo Llego a las 50 No, llego a las 50 Hombre, que si llego a las 50 Hombre, que si llego a las 50 Cuanto más mejor, ¿eh? Cuanto más mejor Aquí Aquí hay que intentar hacerse el máximo Que por una podríamos haber perdido La verdad Eh Tío, me meto otro francazo El pavo ese ¿Cuántas nos hemos hecho? 52 Bajas En el primer intento Del reto De las 70 bajas O sea, nos hemos quedado A 18 Al primer intento No está nada mal No está nada mal Si queréis que esta serie Continúe Así que hasta que termine Blagos 3 No sé cuándo me lo sacaré realmente Dejad un buen me gusta Y continuará Además que si llegamos a 50.000 Todo esto Se va Se va fuera Y me quedo calvo O sea, calvo literalmente Así que nada Espero que os haya gustado Buena partida Eh Y nada Nos vemos en la próxima Adiós